Les decía, las que tienen aire tratan de irse inmediatamente para formar lotes adelante, grupos adelante y hacer suya las carreras. 3'73, recibe dos puntos. Comenzamos a contarles de quién se trata con Don Edgar Montoya, Daniela Mendoza Caldas de DRC del Valle del Cauca. Suma dos puntos, quien sumó uno, Don Edgar, se retira entre tanto la 142. Queda rezagada Dayana Fernanda Sandoval de Lions Skate de Bogotá. Tal como le había dicho, las que quedan con buen aire tratan de hacer grupos. Inmediatamente se formó un grupo arriba y estas niñas, si no le apuran el lote, se van a hacer dueñas de la carrera. La 134, creo que es Mayra Jara. Efectivamente, Mayra Alejandra Jara Núñez de Lías del Valle, acredita dos puntos aquí. Uno, uno. Muy bien. Era su paso entonces. Sigue al frente Mayra Jara. Sobre la parte interna también se está mostrando la experimentada Luz Carime Garzón Arboleda del CMB Cartagena. Se pone al frente a ver quién está allí atrás. Gabriela Isabel Rueda, me dice aquí Don Rodrigo Rivera. Efectivamente va pasando 28 giros. Ahí está Luz Carime, Gabriela y Mayra Alejandra Jara. Bueno, mire, mire, fíjense, fíjense lo que son las cosas. Tal como les había dicho, se formó y el lote se queda tranquilo y estas niñas van a hacer lo que quieran con los puntos. Nos quedan ahora 27 giros, suena la campana, se ha retirado la 301 también. Se ha ido de la competencia Angie Alejandra Barney y Santiago Diariari en forma meta. Se van... 100 metros de diferencia tienen las cuatro patinadoras sobre el grupo. Ahora es Fabriana Arias la que está comandando. Aquí viene puntuación. Sí señor, el grupo que viene atrás lo comanda Fabriana porque al frente está Gabriela Isabel Rueda, Mayra Jara. Hay una argentina allí también, ojo. Sí. Aparece en la primera posición Mayra. Después veo una argentina Luz Carime y Gabriela Isabel Rueda. Mayra Jara efectivamente, licra amarilla y negra. Después está la 4.55, será Rocío Verbel. Ahí está Luz Carime Garzón y va a 5 puntos. Rocío Verbel, la niña argentina que está allí. Sí señor, Rocío Verbel. Después está Luz Carime Garzón en la cabeza de competencia. Gabriela Isabel Rueda y Mayra Jara. Las cuatro patinadoras que observamos. 24 vueltas les quedan todavía. 134 y 455 obtuvieron puntos. O sea que la 134 ya sube a... Es que son tantos números acá. Es que es Mayra Alejandra Jara, ya lleva cuatro puntos. Y la 455, el primer punto, Rocío Verbel. La 455, Rocío Verbel. Y la 195, Luz Carime Garzón. Dos y un punto respectivamente. Luz Carime ya lleva seis puntos. Seis puntos. Y la 455, ya Rocío Verbel de Argentina, es el tercer punto. Nos quedamos con este cuarteto. Ramillete selecto con Luz Carime. Adelante. Dos puntos para Luz Carime. Un punto para Gabriela Isabel Rueda. La campeona olímpica. Otra vez, Luz Carime Garzón. Coge dos puntos y va a ocho. Y la 176, Gabriela Isabel Rueda de Tequendama. De tres sube a cuatro. Empata el segundo lugar con la 134, Mayra Alejandra Jara, de Elías del Valle. Mayra que estuvo ayer en el podio. Tercer lugar estuvo. Mayra está tratando de ganar medalla de oro. Pero tiene una rival muy dura ahí, que es Luz Carime Garzón. Luz Carime acaba de ganar la prueba de los mil metros. Y podría ganar esta también. La está ganando también. Podría ganarse dos medallas de oro en un lapso de tres horas. Quedan veinte. O de dos horas. Veinte vueltas. Primero pasó Gabriela Isabel Rueda con dos puntos. Después Mayra Alejandra Jara. Sí, atención. Entonces pasa ya a seis puntos. Gabriela Isabel Rueda. Y a cinco puntos Mayra Alejandra Jara con cinco. Sigue con ocho Luz Carime Garzón. Comandando, comandando el grupo está Mayra Alejandra Jara. Después pasa ya Rocío Berbel. La Argentina se pone al frente. Después está Luz Carime Garzón. Después Rueda. Y luego Mayra Jara. Se ha retirado a 109. El número 109 se ha ido. Que es Brenda Joana Bustos Salazar de Bogotá. Élite. Dese. Quedan ocho giros transitando lentamente. Emprendiendo, bordeando ya la curva de sur. Atención que en la anterior vuelta Mayra Alejandra Jara asomó dos puntos. Y asomó a siete. Caída. Caída en la parte posterior. Y se quedó por fuera una de las de Paen. Voy a mirar si se quedó allí. La número 48. Laura Gómez. Laura Gómez. Esa es Laura Isabel Gómez. Laura Gómez. Ya se reincorporan. Hay una de Bogotá. Élite afuera de la pista. Está sobre el sector occidental. ¿Qué pasa ahora con las cuatro competidoras? No pasa nada. Siguen allí al frente Luz Karime Garzón. Y ahí va Laura a reincorporarse con el grupo. Y quien quedó por fuera. De Bogotá. De Bogotá élite. Deportista de Bogotá élite. ¿Será Karen Daniela Bermúdez o Valeria Nera? Daniela Bermúdez. Karen Daniela Bermúdez es la deportista que ha quedado por fuera de competencia. Muy bien. Y esto. Dos puntos. Dos puntos más para. Para Gabriela. No. ¿Para cómo es? Para Luz Karime Garzón. Karen Daniela todavía está en competencia. O sea que es Valeria Neira entonces. Diez puntos para Luz Karime Garzón. Y siete puntos para Gabriela Isabel Rueda. Y para Mayra Alejandra Jara. Se ratifica la que está por fuera. La 102 Valeria Neira Barrera de Bogotá élite. En esa caída infortunadamente sufrió. Pero ya se percibe bien allí en la competencia. Cuatro patinadoras. Gabriela Isabel Rueda al frente. Mayra Jara. Intercalan posiciones. Rocío Berbel no baja el ritmo. Luz Karime Garzón también está allí. Palpitante entre estas cuatro. Ojo. Ojo que eso está interesante. Porque Luz Karime tiene diez puntos. Gabriela Isabel Rueda tiene nueve. Y ocho. Mayra Alejandra Jara con ocho puntos. O sea que son las medallas en este momento. Ahí están. Y hay una cuarta. Rocío Berbel. ¿Cómo está la Argentina? Ya nos va a contar Don Edgar Pegatina Montoya. Es la cuarta. Es la cuarta. Con cuatro puntos. Entre estas cuatro está la definición. Aquí habrá medalla de oro. Mayores damas. Puntos más eliminación. La prueba combinada. Suena la campana. Quedan doce giros de momento al frente. Berbel. Después está Luz Karime. Gabriela Isabel. Y en cuarta posición momentáneamente. Mayra Alejandra Jara. Si lo describimos por uniformes. Azul para Rocío Berbel de Argentina. Negros para Luz Karime Garzón. Blanco. Atrás aparece Gabriela Isabel Rueda. Y amarillo para Mayra Alejandra Jara. Once vueltas. No, pero creo que se están equivocando los jueces. ¿Por qué? Porque el punto pasó ahorita. Cuatro cincuenta y cinco. Ciento noventa y cinco. Bueno, volvieron a pasar en ese orden. No, no. Lo que pasa es que en la anterior no hicieron punto. Ahora sí hicieron punto. Sí, pero es que tiene que ser en las pares. Aquí. Claro. Aquí hay puntuación. Ahí está la puntuación. Ahora sí. Ciento noventa y cinco y ciento setenta y seis. Dos puntos para Luz Karime. Un punto para Gabriela Isabel. ¿Cómo sigue la cuenta? Nos vamos acercando al epílogo. Al momento cumbre. Don Edgar Montoya. Nueve vueltas. Suena la campana. La ciento noventa y cinco. Luz Karime Garzón. Trece puntos. Y ciento treinta y cinco. Gabriel La Rueda. Diez puntos. Tienes puntos. Ahora transitando sobre la parte de oriental. Sector de contrameta. Manos atrás para Gabriela Isabel Rueda. La campeona olímpica. Bien nos representan en Buenos Aires. Dos mil dieciocho. Detrás de ella aparece. Maira Alejandra Jara. Después está Rocío Verbel y Luz Karime Garzón. Dos puntos para Gabriela Isabel Rueda. Un punto para Mayra Alejandra Jara. Pasa un bordeando. Se le acerca. Sí, tiene trece puntos. Luz Karime Garzón. La ciento noventa y cinco. La ciento setenta y seis. Gabriela Rueda. Doce puntos. Las trescientos setenta. La ciento treinta y cuatro. Maira Alejandra Jara. Del día del Valle. Tiene nueve puntos. Y está Mayra. Ahora al frente. Pasa Rocío Verbel. O sea que la medida de broto ya está muy disputada. Entre Luz Karime Garzón y Gabriela Rueda. ¿No? Ahí está. Se va a definir en el embalaje final. Faltan siete vueltas. Claro que sí. Aparecen ya sobre la recta principal. Sector de meta. Verbel al frente. Luz Karime segunda. Después Gabriela Isabel Rueda. Atrás. Está Mayra Alejandra Jara. Aquí había puntuación y no la contaron. Vendrán ahora. Ahí es donde yo no entiendo. Para atravesar sobre el sector de norte. Allí están en el danzón. Izquierda, derecha, lento de momento. Verbel adelante. Esta fue vuelta de punto. La anterior era vuelta de eliminación. Cuatro cincuenta y cinco. O sea, en la Argentina ya tiene ocho puntos. Y la ciento noventa y cinco. Otra lo es Luz Karime Garzón que ya tiene catorce. Va por la medalla. Catorce contra doce que tiene Rueda, ¿no? Exactamente. Quiere la medalla. Luz Karime Garzón acaba de obtener medalla de oro en los mil metros. Aquí está pasando al frente Gabriela Isabel Rueda. Está persiguiendo allí en las ilusiones. Es Mayra Alejandra Jara que viene volver a figurar. Señoras y señores en el podio. Transmisión de Fede Patín RTV. Mayores damas. Suena la campana. Les quedan tres vueltas. Aparece Gabriela Isabel Rueda con dos puntos. Un punto para Mayra Alejandra Jara. Se viene el desenlace. Ojo, se empató, se empató. Catorce, catorce. Gabriela Rueda acaba de empatarle a Luz Karime Garzón. O sea que aquí debe existir el embalaje, ¿no? No, aquí hay eliminación. Tendremos dos vueltas. Aquí está pasando rápidamente. Se pone al frente Luz Karime Garzón. Es la de oscuro. Mayra Jara que también salta. Parte central se van extendiendo hasta la barandilla. Allí está Gabriela Isabel Rueda y Rocío Verbel. Las cuatro que no se despegan. Señoras y señores, falta la última. Última vuelta con la conducción de Luz Karime Garzón del CMB Cartagena. Mayra Jara de Ligas del Valle está en la segunda posición. Después está Gabriela Isabel Rueda de Tequendama de Bogotá. Y se ha quedado un poco ya. La argentina Rocío Verbel no aguantó el impulso que viene. Ahí está Luz Karime Garzón. Primer lugar. Después apareció Mayra Jara. Y después Gabriela Isabel Rueda. Con esto extraoficialmente el oro para Luz Karime Garzón. Y después aparece entonces la deportista Gabriela Isabel Rueda. 17, 15, 12 me da a mí.